¡Suscríbete al canal! Chicas, bienvenidas. Hoy vamos a bautizar este día lunes como el día de Cocinando con Mundo Té. ¿Y qué vamos a preparar hoy? Vamos a preparar unos camarones a la diabla. Y vamos a ocupar media cebolla picada en juliana. Le vamos a poner tantita salsa luciana. Y le vamos a poner tres chiles guajillos, tres puya y un chile negro. También vamos a estar usando dos jitomates y chile seco. Y de especies vamos a usar camarón seco en polvo, pimentón. También vamos a usar seis ajos machacados. Y lo voy a estar haciendo con esta mantequilla. Así que estos son los ingredientes que vamos a estar usando. Estoy preparando dos libras de camarón. También vamos a usar un poquito de aceite de aguacate, que es el que uso yo. Para empezar a dorar un poco los chiles y el jitomate. ¡Acompáñenme! Así que chicas, ya las tengo aquí con poquito de aceite. Ya lo que vamos a hacer es estar dorando este poquito. Disculpen si se oye mucho ruido de cuando volteó el chile. Porque en mi video anterior noté que se oía el golpe. Así que les pido una disculpa. Vamos a estar dándole vuelta. Para dorarlos muy, muy bien. Los que ya vayan estando los van poniendo en el platito que habían puesto. O en otro recipiente. Esto del chile, todo depende de ustedes cuánto le quieran poner. Qué tan picoso quieren que esté. O si nada más quieren que le den un poquito de sabor también. Y ya está. Así que miren, una vez que ya están más o menos doraditos. Yo acá tengo una ollita con agua. Para ponerlos a remojar una vez dorados para que se remojen. Y vamos a poner también el jitonate. La apagan, no la van a lavar. Hay que limpiarla poquito con servilleta. Para aquí mismo a guisar lo que sería nuestro chile ya cuando esté molido. Entonces, mientras están nuestros chiles, voy a hacer los camarones, los voy a preparar. Entonces, van a agarrar su mantequilla. Y ustedes al gusto le van a poner, yo le voy a poner esta cantidad. Y voy a dejar que se disuelva. Y les voy a decir algo, se me olvidó también dorar poquito lo que son mis pimientones. Que le voy a poner tres. Así que voy a aprovechar y los voy a dorar aquí. Y ahorita los saco para molerlos con lo demás. Pero ustedes dorenlos con los chiles. Entonces, ya que tienen diluida la mantequilla, lo que voy a hacer es poner mis ajos. Los voy a dorar un poquito, que agarre esa mantequilla el sabor a ajo. Si quieren hacerla en una olla más pequeña, ustedes lo pueden hacer. Yo decidí hacerlo en esta. Así que después de que está como hirviendo el ajo, como ya cambiando de color, le vamos a agregar la cebolla. Y vamos a dejar que cristalice. Miren. Cuando vean como que la cebolla está un poquito como ya aguadita, ya le apagan. Mienta, no le apaguen, agregan los camarones. Qué clase de receta les quiero dar. Esto huele, de verdad, rico. Y ya es hora de vaciar los camarones. Y disculpen, se me pasó un detallito. También le pongo sal de ajo. Se me pasó, se me pasó hasta ahorita. No les pongo sal. Nada más con esto ya. No uso la sal. Entonces, si a ustedes no les gusta mucho el ajo, omitan ese paso y hagan lo normal. Y no le pongo el ajo fresco. Yo ahorita lo voy a revolver un poquito para que agarre el sabor de todo. Y lo voy a tapar. Vamos a taparlo. Y ustedes saben, ya que agarre un colorcito rosado, los camarones están listos. Así que aquí lo tapamos y vamos a cocinarlo a fuego medio. Y acá ya están nuestros chiles, el jitomate. Así que es hora de molerlo. Ahorita regreso. Entonces, miren, ya aquí le vamos a poner salsa. Nada más para que le dé el sabor porque ya recuerden, o sea, tiene demasiado chile y esto depende de también cuánto les guste. Voy a ponerle este chile chipotle. Que está grandecito, pero nada más le voy a poner uno para que le dé el sabor. Y aquí le voy a poner el camarón en polvo. No mucho nada más, es para que agarre el sabor. Se va a ver bastantito porque pues es como salero. Pero ustedes le van tanteando. Ya que está aquí, yo lo voy a moler con la misma agua que puse a remojar los chiles. Así que déjenme que lo molen y regreso con ustedes. Así que chicas, le vamos a poner a prender a la cazuela a la mitad y volvemos a poner poquito aceite. No se preocupen que vayan a pensar que va a salir esto bien grasoso porque estamos haciendo, estamos usando aceite de aguacate y la mantequilla es vegana. Así que ya ahora nada más colamos el chile. Entonces ya que está así, miren, ya lo vamos a colar. No huele tan picoso como pensé. Le bajan poquito a la flama una vez que hayan vaciado el chile y le ponemos poquita agua como para que termine de salir todo el colorcito de los chiles aquí. Así que una vez que ya está vaciada la salsa, ya nada más la van a mover muy, muy bien para que se mezcle perfectamente y le vamos a poner poquita sal. Estoy usando la sal rosada del Himalaya. Le ponemos poquita y para que agarre como que un saborcito más. No le estoy poniendo mucha porque recuerden que los camarones ya le pusimos la sal de ajo. Entonces aquí ya vamos a esperar a que hierva. Y bueno, aquí yo tengo ya listo mi arroz blanco. Con que voy a acompañar los camarones a la de habla. Y miren. Ya están. Ah, miren. Hasta así se los pueden comer. Está listos. Entonces ya nada más esperamos que esto hierva y lo vaciamos. Así que ahorita regreso. Y se me olvidó algo importante que decirles. Como ya está y la salsa toda le falta hervir. No quiero apagarle tampoco. Entonces lo voy a poner al fuego más bajito para que se conserve lo calientito en lo que está mi salsa. Entonces miren chicas. Ya está. Le bajé ahorita porque estaba lavando trastes. Pero ya hirvió bastante. Entonces ya nada más lo vaciamos. Entonces miren. Ya está ahí. Ya lo único que vamos a hacer es revolver todo para que agarre los sabores. Y vamos a dejar que hierva. Y bueno lo tapamos y o aquí tengo camarones al mojo de ajo. Ya están. Para los niños porque ellos no comen picoso ¿verdad? Entonces les hice a ellos eso. Y un consejito que les doy es de que cada traste que van desocupando mientras cocinan pues lo vayan lavando así. Ya cuando terminen de cocinar pues ya estará todo limpio y ahora sí a descansar. Miren este como sé camarones también siempre limpio el zinc con Mr. Clean o cuando cocino algún marisco y que tengo que lavarlo pues aquí lo limpio con el Mr. Clean o los platos cuando comemos marisco. Bueno chicas así quedó nuestra presentación final de los camarones a la diabla. Los voy a estar acompañando con una minchelada y recuerden suscribirse a mi canal comentar regalarme un like compartir este video. Así quedó el plato de los niños antes de irme. Por si ustedes tienen niños pues yo se los hice en al mojo de ajo así quedó su platillo para ellos y lo van a estar acompañando con la manzanita solo ahora si yo me despido ajo 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 Gracias por ver el video.